Bueno, buenas noches a todos. Agradeceros la asistencia hoy aquí a la presentación del cartel del 16 campeonato de Andalucía, la dos punta de acero. Me gustaría presentar la mesa que hoy aquí nos acompaña. En el centro el delegado de deporte, Francisco Corbeto. A su izquierda el presidente de la Federación de Dardos, Julio Torres. Y a su derecha el presidente de la Federación de Dardos, de aquí de Rota, José Manuel Sánchez. A continuación el presidente de la Federación va a explicar un poco cómo se compone este evento, que consideramos muy importante, ya que Rota va a ser el centro de toda Andalucía en el tema de Dardos. Vamos a ser un poco los protagonistas de este evento y aprovechar la única comunicación en esta Junta Directiva, de la que formo parte, para invitar a todos los ciudadanos a que vengan a ver cómo jugamos este campeonato, que nos ayuden a ser patrocinadores en toda Andalucía, de nuestro pueblo y del nivel de Dardos que tenemos aquí en nuestro pueblo. Y aprovechar también que están aquí el intento de Rota para agradecerles la colaboración que están teniendo con nosotros en estos Dardos. Y sin enreñar mucho más, doy la palabra al presidente de la Federación para que nos explique cómo va a componer este campeonato. Hola, buenas noches. Damos comienzo a la presentación del cartel 16 Campeonatos de Andalucía, Dardo Puntas de Acero, que se celebrará los días 27, 28 de febrero y 1 de marzo del año presente. Hago saber mediante este programa informativo tanto las diferentes modalidades fechas y horas. Se compone viernes día 27, parejas mixtas, a las 16 horas, inscripción 12 euros. Límite de la inscripción a las 15 horas del mismo viernes. 18 horas, juveniles. Esta inscripción es gratuita, tiene trofeos. A las 20 horas, el Open masculino y Open femenino. Inscripción 10 euros. Perdón, 10 euros. Límite de inscripción siempre a través del presidente de la Liga. A las 19 horas del viernes. Sábado, día 28 de febrero. A las 10 de la mañana. Equipos masculinos y femeninos. 30 euros por equipo. Límite de inscripción siempre a través del presidente de la Liga. 21 horas del viernes. Este evento se sabe que el primero tiene pagado, el primer clasificado tiene pagado en el Campeonato de España. Pensión completa, no sé y todo hotel y pensión completa. Tripletas mixtas, a las 4 de la tarde. Inscripción 18 euros. Límite de inscripción siempre a través del presidente de la Liga. A las 13 horas del sábado. A las 20 horas, quinto memorial, Pedro Ángel, individuales masculinos. Inscripción 8 euros. Límite de inscripción siempre a través del presidente. 21 horas del mismo viernes. Domingo 1 de marzo. Parejas masculinas y femeninas. A las 10 de la mañana. Inscripción a las 12. O sea, inscripción 12 horas. 12 euros. Límite de inscripción siempre a través del presidente. A las 21 horas del día anterior sábado. Y como no, lo último que se celebra son el Campeonato de Selecciones, que será a las 3 de la tarde, a las 15 horas. Bueno, ahora viene el discursillo mío de siempre. ¿Vale? Quisiera informarle también que somos aproximadamente unos 250 miembros en nuestra federación. Todos, claro, todos asociados a la Liga La Diana. Como veréis, ahí ya tenemos todas las ligas, por lo menos desde que es la Liga La Diana. Tenemos ahí todas las ligas de la clasificación, los componentes de los equipos, así como algunos trofeos ganados por nuestros jugadores y nuestras selecciones. Y que además tendremos la visita de los participantes de las diferentes ligas andaluzas. O sea, todos los daderos de nuestra comunidad andaluza. Como sabéis, es un gran logro el poder haber traído a nuestra localidad dicho evento. Pero creo que es debido al gran número de asociados por lo que nos lo tenemos bien merecido. Es por lo que esta directiva intentará atraer por todos los medios el nuevo gran campeonato de España para el año que viene. Ya que tuvimos el placer de tenerlo en el año 2013, como aquí veréis. Claro, esto siempre gracias a la colaboración que igual que este año hemos tenido, es por lo que desde aquí quiero agradecer a nuestro excelentísimo ayuntamiento a través del delegado de deporte, además de todos vosotros, así como diferentes entidades roteñas, ya que por todas ellas es por lo que este gran campeonato puede celebrarse en nuestra localidad. Bueno, yo creo que yo ya no me enrollo más porque, como todos sabéis, cuando cojo carrerilla no hay quien me pare. Con que le doy la palabra aquí a Hugo. Bueno, paso la palabra al presidente de la Asociación de Dardos, la Diana, José Manuel Sánchez. Buenas tardes o buenas noches. Palabras, pues solamente y exclusivamente palabras de agradecimiento, tanto al justísimo ayuntamiento, a la delegación de deporte, como también a la Federación gaditana, de poder poder tener otro evento, otro campeonato de Andalucía y como acaba de decir el señor presidente de la Federación, también el año que viene, si Dios quiere, podemos traer de nuevamente el campeonato de España. Pues simplemente y llanamente eso de agradecimiento y que salga un buen evento y que los demás clubes puedan decir que en Rota hay un nivel progresivamente encreciente y cada vez seamos más socios y mejores jugadores. Muchas gracias. Ahora tomo la palabra para que acusale el acto antes de descubrir lo que es el cartel, el delegado de deporte, don Cidio Corbetto. Bueno, buenas noches, Manuel, Julio, Hugo y a todos ustedes. Este sábado pasado tuve la oportunidad por tercer año consecutivo, desde que soy delegado de deporte, de estar en la escena de la entrega de trofeos de la liga de ustedes. Como ha dicho Julio, ahí está recopilado desde que tenéis. Ahí está desde el 2004, según me han dicho, pero esta asociación, esta afición de los dardos, pues tiene más de 35 años porque me está contando José Manuel que desde los 16 años o antes, pues ha estado con esta afición. Coger cualquier peña, cualquier asociación, cualquier federación en la cual haya 250 socios durante todo un año jugando esta liga y luego ver el ambiente que hubo en la escena, pues es digno, ¿no? A mí como delegado de deporte, como representante del ayuntamiento, pues me agrada mucho el que esto sea posible, ¿no? Y el luchar como lucháis. Tuve también la suerte de estar en el campeonato de España, en el Hotel Barceló, donde también obtuvimos grandes premios y llevamos en nombre de derrota, pues por Barcelona, Mallorca, Alicante, Málaga, toda Andalucía y eso es importante, enseñar nuestra localidad a otras asociaciones de dardos y que nosotros seamos un referente. Y sobre todo también el que no tenéis, que ya estáis en el campeonato de Andalucía, que lo hacemos, da la coincidencia y lo habéis escogido por eso, porque es el día de Andalucía, 27, 28 y 1 de marzo, donde se celebra el campeonato aquí en la caseta de los funcionarios en Rota. Es la segunda vez que repite el campeonato de Andalucía, creo que en 2011, 2012, tercera vez que se repite y es porque hacéis las cosas bien, ¿no? Hacéis las cosas bien, la organización, porque si no cualquier federación, pues no repite. Y entonces, pues, el luchar por este campeonato, el traer e intentar para el año que viene luchar de nuevo por el campeonato de España, pues es digno de elogio a esta asociación y a la federación. Y también, cómo no, a los patrocinadores, ¿no? Hoy en día, yo como delegado de deporte, que puedo decir que los años que llevamos de crisis, pues he tenido que recortar. Y no me canso de decir que las asociaciones, los clubes deportivos, derrotas, se merecen estar en lo más alto, porque con los recortes que ha habido, no solamente no se han disminuido las actividades, se han aumentado y han sido a base de ideas, de imaginación y de patrocinadores, como tenéis ustedes en este cartel, más de 30 patrocinadores hoy en día, con los momentos que estamos viviendo y que apoyan al deporte y a la asociación y a este evento, ¿no? Esperar, animar a todos a todos los habitantes de Rota que se pasen estos días, esos días que son festivos en Andalucía, que se pasen por el recinto ferial, porque doy fe de que la animación y que el ambiente es bonito y que, de nuevo, pues, la asociación nuestra y la Federación de Rota, pues consiga los premios que consiguió a nivel de España y lleve el nombre de Rota por toda Andalucía de nuevo y animaros, ¿no? Animaros a que participéis, que se paséis por allí y que siempre va a estar el ayuntamiento. Colaboramos en el Campeonato de España, vamos a colaborar dentro de nuestras posibilidades en el Campeonato de Andalucía y os animo a que sigáis trabajando por este deporte, incluso quiero disculpar también que dijo que iba a venir, como estuvo el otro día conmigo en la cena, Luis Luna, que no ha podido venir porque se encuentra enfermo, a que abramos nuevas expectativas con el World con tu Rota, lo ha ofrecido él como delegado de turismo, al abrir sedes nuevas con los americanos que vengan aquí, que conozcan vuestras sedes y que ellos abran aquí una en Rota y abramos la liga y que el campeonato, pues vaya para arriba, tengamos más ocio y más actividad en los dardos que se lo merecéis. Muchas gracias por la invitación a este acto y animaros a que participemos el 27, 28 y 1 de marzo, en 27, 28 de febrero y 1 de marzo, en este campeonato. Muchas gracias a todos. A continuación vamos a proceder a descubrir el cartel del Campeonato de Andalucía de Dados. También agradecer a Silvestre, que es el que ha hecho el trabajo, que ha presentado varios modelos y que tiene un trabajo el campeonato, que no ha podido estar aquí porque creo que está enfermo y que no se nos vale porque esto tiene su esfuerzo y su trabajo para todos los campeonatos incluso. Otra de las cosas que me ha quedado de decir es lo solidario que seáis con las asociaciones en los campeonatos que realizáis durante todo el año para los más necesitados de Rota. Muchísimas gracias a todos por venir y asistir. Queda terminado el evento. Gracias. 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 Gracias.